Con este video finalizamos el curso de programación básica en C Sharp Espero que les hayan sido muy útil Muchas gracias a todos los que tomaron el curso Participaron, colocaron sus comentarios Y en especial mi agradecimiento a aquellos que compartieron los videos Y mi canal en las redes sociales Eso realmente me ayuda y me motiva mucho a seguir haciendo nuevos videos Bueno, aunque finalizamos este primer curso Obviamente la programación no termina acá Y tenemos todavía mucho más que aprender Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, voy a crear nuevos playlists Nuevas listas de reproducción Con cursos y con mucho más material Entonces, les pido que por favor continúen en mi canal Y ahora busquen el playlist de programación orientada a objetos en C Sharp En donde continuamos aprendiendo más sobre programación en C Sharp Y también un playlist que se llama Entendiendo la programación orientada a objetos Donde veremos de manera, bueno, un poco más teórica Pero no por eso menos importante Los conceptos de la programación orientada a objetos Ya que la programación orientada a objetos No es solamente aprender instrucciones, aprender código Sino que es una forma de pensar sobre la solución del problema Y sobre la forma como vamos a crear nosotros el programa Entonces, también es sumamente importante que sepan La forma como se debe de pensar en términos de orientada a objetos Y no solamente las instrucciones o los comandos Que pueden aprender adentro de un lenguaje en particular Entonces, mi recomendación es que sigan ambos playlists De manera simultánea Pues para que tengan la mejor formación sobre sus técnicas de programación También les recomiendo mi playlist de tips de programación en C Sharp Donde doy diferentes tips y técnicas Para que sigan aprendiendo más sobre programación Y obviamente temas que hemos tomado acá Se van a complementar con temas que están en esa playlist De tips de programación en C Sharp Pues nuevamente muchas gracias a todos Y los veo en los siguientes cursos No se los pierdan Hasta luego